No atraviesa su mejor momento personal ni profesional, pero no hay quien le quite la sonrisa a Paz Padilla. Una vez más la presentadora vuelve a ser la Diana de la cadena, y es que el nuevo programa de Risto Mejide pretende ridiculizarla, después de que en los pasillos de Mediaset se hablase de que había sido precisamente el publicista el que había forzado el despido de su compañera de Got Talent debido a una mala relación con ella. Desde el plató de Sálvame, donde cada vez aparece menos, Paz Padilla iba a lanzar un sonado zasca, tanto a su compañero Risto como a Telecinco, y a la fábrica de la tele. Y es que no es un secreto que en Sálvame aprovechan cualquier cosa para hundir a sus colaboradores, ya puede ser si maquillan o no a una compañera, o lo que sucedió en un chat de WhatsApp hace dos o tres años. Pues bien, Paz Padilla lanzaba un mensaje después de comentar su programa con Bertín Osborne. La productora es maravillosa, y cuando vas a una productora que te trata bien y te cuida, eso se nota. Un claro zasca televisivo después de no haber sido tratada demasiado bien, y es que entre los motivos de su despido se ha deslizado que no dio el 100%, cuando resulta que simplemente se ausentó por los problemas de salud de su marido.